Al encabezar la 35ª entrega de apoyos sociales del programa En Son de Paz, el presidente municipal, Javier Navapalacios, dijo a los habitantes del barrio de San Juan de Guadalupe que ya son 14.000 tarjetas, las que su gobierno ha entregado a igual número de niñas, niños, adolescentes, jefas y jefes de familia, así como adultos mayores. Reunido con decenas de familias del tradicional barrio de San Juan de Guadalupe, el jefe del gobierno capitalino explicó a los beneficiarios que la entrega de tarjetas de apoyo por parte de la autoridad municipal pretende ser un complemento para el gasto de las familias potosinas. Finalmente, el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Navapalacios, pidió a los centros de beneficiarios del programa En Son de Paz del barrio de San Juan de Guadalupe que acuden a los centros comunitarios y deportivos del municipio a practicar deporte, a activarse físicamente contando para ello con más de 140 activadores capacitados para atenderlos y con ello lograr que a quienes habitamos San Luis Potosí tengamos salud y una mejor calidad de vida. Para Noticias de San Luis Potosí, Brisa Jaimes.